Música 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 Y si tú le acercas, ven el ritmo de la luz Y si tú le acercas, ven el ritmo de la luz Y si tú le acercas, ven el ritmo de la luz Que tú le acercas, ven el ritmo de la luz Música Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.